Bueno, pues inicia la semana y las imágenes siguen siendo las mismas. Otra vez Tamaulipas, otra vez Nuevo Laredo, otra vez un asunto que tiene que ver con el ejército mexicano, otra vez personas que reclaman haber sido... Sus familiares fueron ejecutadas por elementos de las Fuerzas Armadas y otra vez agresiones contra los soldados. Ayer habitantes de Nuevo Laredo agredieron a soldados del ejército. Los acusaron porque supuestamente los soldados habían matado a seis personas que viajaban en una camioneta. Hay versiones que indican que algunos de ellos formaban parte de las personas que murieron de grupos criminales perfectamente identificados, aunque los familiares y amigos que se enfrentaron a los soldados aseguran que los hombres iban desarmados cuando chocaron contra el ejército mexicano. Esto sucedió ayer en la colonia Manuel Cavazos Lerma, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cuando civiles trataban de impedir que los militares se llevaran esta camioneta pick-up Silverado, en la que presuntamente alrededor de las cuatro de la mañana seis hombres habrían sido interceptados por un convoy del ejército que les habría disparado. Eso les reclamaban. ¡Néfta! 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 ¡Tiren a la merda! Una turba entre amigos y familiares de los jóvenes rodeó a los militares y con golpes y amenazas trataron de impedir su retirada, lo que provocó que al menos tres soldados dispararan al aire y al piso. Incluso apuntaron con sus armas a los civiles para poder abrirse paso y tratar de controlar la situación. Y le decíamos que la gente no acerche! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! A través de las redes, miren, puñetas, atropellaron a un propio elemento por su mal actuar, por huir. El origen de la confrontación, de acuerdo con la Organización de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fue porque un convoy militar interceptó a seis jóvenes cuando salieron de un antro. Y sin causa aparente, dispararon contra la camioneta matando a cinco y causando heridas a uno más, que se reporta grave en el hospital. Además de daños a una vivienda, hacia donde dicen dispararon los militares. Según la Organización de Derechos Humanos, ninguno iba armado o era delincuente. Sin embargo, en redes sociales trascendió la imagen de una de las víctimas, a quien identifican como sicarios de un grupo delictivo identificado como el comandante Willy Mata. Al final, los militares, a bordo de 12 unidades, pudieron irse con todo y la camioneta blanca silberado, en medio de forcejeos y pedradas. Esta misma tarde, los familiares de los cinco hombres presuntamente asesinados por militares, presentaron su denuncia ante la Delegación de la Fiscalía General de la República del Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las víctimas fueron identificadas como Wilberto Mata, Gustavo Ángel Suárez, Gustavo Pérez, Jonathan Aguilar, Alejandro Trujillo y Luis Gerardo. Este último es el sobreviviente y principal testigo de los hechos. ¿Cuántas crónicas más así tendremos que presentar? Otra vez Tamaulipas, otra vez Nuevo Laredo.